Aventuras, comedia y terror para las carteleras en esta Navidad y grandes nombres delante y detrás de la cámara. Angelina Jolie retoma su carrera como directora con Invencible para contar la vida de Luis Zamperini, un atleta estadounidense que tras alistarse en el ejército fue capturado por tropas japonesas. ¿Quién es el atleta olímpico? No me mires. Tim Burton recurre a Christoph Waltz y Amy Adams para contar la historia de Walter Keane en Big Eyes. Alcanzó gran fama como pintor, pero en realidad era su mujer la creadora de sus cuadros. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Keane. Yo soy Keane, tú eres Keane. Sonría. Aquí. La comedia para toda la familia lleva el nombre de Ben Stiller en Noche en el Museo 3. El vigilante tendrá que afrontar la misión de salvar la magia que hace que las figuras cobren vida por la noche. Una oportunidad para ver uno de los últimos papeles del fallecido Robin Williams. Ser Lancelot a su servicio. Teodor Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América. No tengo ni idea de lo que es eso. De factura española es Musarañas, producida por Ales de la Iglesia, lleva a las pantallas el terror y el esperpento de los personajes que encarnan Macarena Gómez y Hugo Silva. ¡Sálvate de mi casa! Cine español también en el Club de los Incomprendidos, basado en el libro juvenil Buenos Días Princesa, el director Carlos Sedes retrata a los adolescentes y sus problemas. De Uruguay llega Kaplan, un anciano judío sin alicientes en la vida, se embarca en la busca y captura de un presunto nazi oculto bajo una nueva identidad.